Entonces, este es el momento para que empieces a hacer las cosas mejor por ti mismo, para sentirte mejor contigo mismo. Por eso mismo te voy a decir una lista de cosas que debes hacer todos los días, y créeme que si la cumples te sentirás muchísimo mejor, tu ánimo cambiará, tu energía cambiará, tú cambiarás para mejor. Mi nombre es Laura, esto es Ella te Explica, y aquí encontrarás muchos temas que te ayudarán a ganar confianza, seguridad en ti mismo, además de relacionarte con chicas. Entonces, si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas al canal y le dejas la campana para que recibas notificaciones cada vez que subo un video. Antes de comenzar, quiero decirte que tengo mi cuenta en Patreon, un lugar donde estoy compartiendo contenido exclusivo, videos detrás de cámara, videos más personales de mi experiencia, de mi vida, además de nuevas guías cada mes, los videos son cada semana. Una vez al mes estoy hablando con ustedes de preguntas y respuestas, justamente en este mes de diciembre, es el 28 de diciembre, que tenemos nuestro primer live en vivo de preguntas y respuestas, y hasta si quieres me puedes mandar tu caso específico y voy a estar chateando contigo, respondiendo qué es lo que tienes que hacer en mi opinión o viendo mi punto de vista. Entonces, si te interesa, te voy a dejar el link en la caja de descripciones, entras a patreon.com slash ella te explica y ahí vas a poder encontrar mucha más información sobre todo esto. Entonces, estas cosas que te voy a mencionar son pequeñas acciones que tú podrías hacer cada día, no que podrías, que deberías hacer todos los días, que de poco en poco te va a ir mejorando tu estado de ánimo, tu energía, tu forma de ser, te vas a sentir muchísimo mejor contigo mismo si las haces. Tal vez, lo único que te quiero advertir aquí es que son pequeñas acciones que tal vez en un principio no veas el cambio, pero que si llevas tiempo haciéndola, un mes, dos meses, tres meses, llevas, lo cumples por largo tiempo, a largo plazo si vas a ver los cambios y créeme que serán cambios que te van a gustar. Entonces, sin más preámbulo, esta es mi lista de todas las cosas que debes hacer todos los días. Empecemos con la número uno, es beber agua todos los días. Tú debes decir como, ah, eso tal vez yo lo hago o yo bebo un vaso y listo todos los días y ya. Realmente, lo que deberías estar bebiendo en promedio, según lo que dicen, es mínimo un litro y medio de agua. Si tú lo haces todos los días, como te dije en un principio, tal vez no veas los resultados, pero resulta que esto ayudará muchísimo a todo lo que es tu parte de digestión, a verte mucho mejor, la piel se te va a ver mucho mejor, vas a ver a largo plazo muchos cambios que créeme que te harán bien. Y lo otro es que, por si no lo sabías, resulta que muchas veces nosotros sentimos que tenemos hambre y nos da ansiedad, como ese hueco en el estómago, esas ansias de comer, y resulta que muchas veces esto es por estar deshidratado. Entonces, esto también ayudará muchísimo a balancear tu alimentación, lo que comes en el día y las horas que comes en el día. Del número dos, esto es algo que tal vez te saque de tu zona de confort, pero es que te arriesgues un poco todos los días, te arriesgues a hacer algo que normalmente no harías, ya sea de hablar con una nueva persona, el ir a un nuevo sitio, el simplemente probar algo nuevo, tomar esos pequeños riesgos que tal vez tú dices, no, ¿para qué? ¿sabes? No, no quiero hacer esto, pero que si lo tomas, eso te ayudará muchísimo también a enfrentar nuevas cosas, a decir, la próxima vez que tengas como ese poco de incomodidad, ese pequeño miedo, ese miedo pequeño de hacer algo, se te hará mucho más fácil si todos los días practicas eso, de arriesgarte un poquito, de hacer algo nuevo, de hacer algo que te saque de tu zona de confort. Número tres, haz algo de ejercicio, no ejercicio como tal si no quieres, pero mueve tu cuerpo todos los días, esto tiene grandes beneficios, porque créeme que si por ejemplo los haces en la mañana, tendrás mucha más energía a lo largo del día, mejorará tu circulación, eso hará que al igual tomando agua mejorará mucho el aspecto de tu piel, de cómo te ves, eso influye mucho si tú también estás buscando tener una rutina de skin care, de qué cosas mejorar tu cara, esto ayudará muchísimo también. Entonces, el estar activo todos los días, ya sea el salir a trotar por 15 minutos en un principio, el simplemente, no sé, mover ese cuerpo de una u otra forma, te ayudará muchísimo a estar mejor y a sentirte mejor durante todo el día. De número cuatro, está algo con lo que yo también lucho un poco todos los días, y es el despertarme temprano. La cuestión con esto es que, ¿cuál es el beneficio que te puede dar? Es que puedes aprovechar mejor todo el día, y muchas veces cuando te despiertas temprano y cumples todo lo que tienes que hacer durante el día, incluyendo el ejercicio, en la noche vas a poder dormir mucho mejor, porque te sentirás como más en ese mood cansado de acosarte a dormir y listo. Entonces, el beneficio de esto también es que justamente eso, puedes cumplir muchas cosas durante el día que tal vez tú dices, es que no me alcanza el tiempo. El despertarse temprano te ayuda a organizarte más, te ayuda a concentrarte más. Tal vez son cosas que puedes hacer en la mañana que durante todo el día no puedes hacer porque te desconcentras o hay muchas personas a tu alrededor, o es que están pasando muchas cosas. Tal vez justamente el despertarte temprano es el tiempo para agarrar, hacer tus cosas, las cosas que te ayudan a concentrarte, a estar bien, a hacer ejercicio. Sabes, es como prepararte durante el día. Número 5, esto es algo que a mí se me olvida muchas veces, y es el simplemente durante el día tomarte un break. Un break de hacer algo, aunque sea por media hora, por unos minutos, 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que tengas, de que simplemente te guste, te desconecte, te libere de tal vez todas esas cosas que tienes andando en tu cabeza todo el tiempo. Esto puede ser ir a dar una caminata de 10 minutos, 15 minutos. Esto puede ser el leerte un libro, ni siquiera un libro que tal vez sirva para tu universidad o para tu trabajo, un libro que simplemente te distraiga y te guste, que es simplemente por el placer de estar leyendo algo que te guste y ya. También puede ser el comerte algo, el conversar un momento con alguien, el tomarte estos breaks durante el día, son como una carga de energía, que es como un respiro de tal vez todo ese estrés, ajetreo que estás viviendo durante el día. Y justamente estos respiros son los que te harán el seguir, el continuar con mejor ánimo, el hacer las cosas con más ganas en realidad. Entonces, simplemente no lo olvides. Durante todos los días, si sientes que estás muy full, agarra simplemente unos 10 minutos, 5 minutos, tómate un break, haz algo que te guste, sal a caminar, despéjate y regresa otra vez a eso que estabas haciendo, lo vas a hacer mucho mejor. El número 6 es algo que aprendí hace poco, lo escuché en un podcast, y es que todos los días anota, al menos en una libreta, en una hoja, algún éxito que hayas tenido, por más mínimo que sea. Un éxito puede ser el haber cumplido con una tarea, el haber almorzado con un amigo o tu familia que no veías desde hace mucho tiempo, el simplemente ese momento del día que te hizo sentir bien, anótalo. Esos pequeños éxitos son los que después a la larga, cuando te sientas triste, son los que te van a levantar el ánimo. Cuando tú vuelvas a leer esa lista de los éxitos que has tenido durante todo este tiempo, créeme que te ayudará y te dará mucho mejor ánimo para seguir con las cosas, porque yo sé que en esos momentos, cuando te sientes muy triste, cuando no quieres hacer nada, cuando estás descaído, decaído porque sientes que eres un fracaso, o que nada te sale bien, entonces esta lista de pequeños éxitos es la que te recordará que si haces cosas bien, si has logrado cosas, si has tenido ganancias. Entonces, esta es mi recomendación para ti y que la puedes empezar desde este nuevo año. Haz una lista de justamente esos éxitos que has tenido y vas a ver cómo te va a mejorar muchísimo el ánimo cuando lo necesites. El número 7 es algo que te ayudará todos los días a organizarte mucho mejor. Yo soy una persona que sí me cuesta organizarme y esto todos los días, créeme que me pone súper directa y sé qué es lo que tengo que hacer. Y es justamente anotar en una lista tal vez las tres cosas principales que necesitas cumplir en el día. Ya sea una reunión, una entrega, el decirle algo a alguien, el simplemente cumplir algo contigo mismo. Puedes anotar cosas pequeñas, pueden ser más de tres, ya sea hasta el hacer ejercicio, el, no sé, grabar un video, como es en este caso, cosas así por el estilo. Desde la mañana, justamente cuando te despiertas temprano o desde la noche anterior también puedes hacerlo, anota cuáles son las cosas principales que necesitas cumplir durante el día. Ya verás cómo eso te dará una organización que ni tú mismo lo veías y te ayudará a cumplir todas esas cosas que tal vez antes te costaba mucho cumplir. El número ocho es que nunca dejes de aprender. Aprovecha todos los días para leer algo, para realizar algo que te nutra, que te aporte ya sea para el trabajo, te aporte como persona, te ayude a ser una mejor persona y ya. Ya sea que veas un video de algo, leas un libro, revises algo, leas las noticias, cualquier cosa, pero eso de entrenar a la mente, de siempre estar aprendiendo es muy bueno, te llena como persona, te ayuda cuando estás con otras personas a sacar temas interesantes, hablar muchísimo mejor, a sacar simplemente temas de conversación y justamente también esto se ayuda con las chicas, a sacar temas que tal vez a ella le pueden parecer interesante, al que tú te veas interesante por saber justamente de todo esto. Y no te digo que tiene que ser por muchas horas. Si tú quieres, por ejemplo, dedicar durante tu día 20 minutos, 30 minutos a aprender algo nuevo, con eso puede ser suficiente. Y aquí está mi recomendación para esta sección. Justamente es un libro que está relacionado con todo esto de los hábitos, de cumplir todo lo que está en esta lista de la forma correcta, de cómo implementar esos hábitos para que se vuelvan hábitos, realmente sean, perduren durante el tiempo. Se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos. Te voy a dejar la imagen por acá. Igualmente te voy a dejar el link en la descripción de si por si quieres adquirirlo en Amazon, también está en diferentes países. Está muy bueno. Yo me lo estoy leyendo. Me ha estado ayudando justamente a ver esos hábitos, esas cosas que necesito cumplir desde una perspectiva diferente y creo que a ti también te puede ayudar. Quisiera saber qué otros puntos te gustaría agregar a esta lista. Tal vez cosas que estés haciendo o cosas que te gustaría hacer. Así entre todos podemos armar una lista que sea mucho más nutritiva o que se adapte muchísimo mejor a todos los casos. Igualmente no olvides revisar mi cuenta en Patreon. Te voy a dejar el link por aquí. Patreon.com No olvides también revisar este libro que te recomendé. Tal vez te pueda ayudar muchísimo, así como me lo está haciendo a mí. Y no olvides igualmente suscribirte a este canal porque puede ser tu dosis, dosis de aprendizaje diario. Cosas que te pueden de alguna u otra forma nutrir. Y de este otro lado puedes ver otros videos que te pueden interesar mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau. 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 Chau.